Uno de los asesinos del cártel de la droga más temidos de Colombia recuperó su libertad en la noche del martes, luego de probar 22 años de cárcel por haber cometido casi un centenar de asesinatos ordenados por el narcotraficante Pablo Escobar Gaviria durante el auge del tráfico de cocaína de la década de 1980. John Jairo Velázquez, conocido por su alias Popeye, salió de la prisión de alta seguridad con Vita Boyacá, fuertemente custodiado por la protección proporcionada por el Estado, después de completar unas tres quintas partes de su condena y recibir una reducción por haberse dedicado al estudio y por su buen comportamiento. Velázquez, de 52 años, fue jefe sicario de Escobar durante los días más sangrientos del cártel de Medellín, fue jefe sicario de Escobar durante los días más sangrientos del cártel de Medellín, que envió miles de millones de dólares de cocaína a Estados Unidos y Europa. El asesino, quien admitió haber matado a cientos de enemigos de Escobar, actuó en la primera línea de las batallas entre bandas para el control de territorios y rutas. Velázquez es el principal responsable de los miles de muertos ejecutados por los asesinos a sueldo de Escobar. Integrante del círculo íntimo de Escobar, Velázquez fue involucrado en algunos de los más famosos crímenes relacionados con los cárteles, incluyendo el asesinato de 1989 del candidato presidencial Luis Carlos Galán y el bombardeo de un avión comercial de Avianca ese mismo año, en el que murieron todos los 107 a bordo. Como Escobar intensificó su batalla contra el gobierno para evitar su extradición a los Estados Unidos en caso de captura, el cártel emprendió una campaña de bombardeos en Bogotá, Medellín y Cali, con muchos de los artefactos explosivos plantados por Velázquez. Él secuestró tanto a Andrés Pastrana, cuando el futuro presidente fue alcalde de Bogotá, y a Francisco Santos, quien más tarde se convirtió en vicepresidente y es un primo del presidente Juan Manuel Santos. Quizás el más impactante de los crímenes de Velázquez fue el asesinato de su propia novia, quien también fue amante de Escobar. La mujer, en busca de venganza después de que Escobar la obligara a tener un aborto no deseado, clandestinamente contactó a las autoridades antinarcóticos de Estados Unidos en un esfuerzo para convertirse en un informante, según reveló Velázquez a la revista Semana en una entrevista el año pasado. El varón de la droga ordenó a Velázquez que la matara, algo que Velázquez calificó como uno de los más dolorosos episodios de su vida. Durante su paso por la cárcel, Velázquez presentó pruebas que ayudaron a encarcelar a otros criminales, incluyendo un ex senador condenado por su participación en el asesinato de Galán. Irónicamente, la actuación de Velázquez como informante del gobierno puede ponerlo en una situación de riesgo similar a las de sus víctimas, de cuando trabajaba a las órdenes de Pablo Escobar Gaviria. Pero aún no está claro si el Estado le proporcionará algún tipo de protección por los aportes realizados.